Pero nosotros quisiéramos enterar a ver el kiosco donde se expenden los alimentos. Ustedes tienen credencia, somos de la municipalidad. Y me conoce el director también, el doctor Lozano. El kiosco está en buenas condiciones de salubridad. Lamentablemente lo que ha ocurrido aquí en este plantel es una cosa aparte del kiosco que expende los alimentos. Es solamente una parte de la sección del sexto grado que está en turno de la tarde. Y ellos son los responsables porque no conocen las señoras de donde han expendido esos alimentos. Sobre el problema que ha habido ayer de la intoxicación de los niños. Sí, pero eso no se suscitaba aquí. Ah, no se suscitaba. No, 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 aquí no se suscitaba. Eso ha sido de una sección. No se que sección ha sido, porque si hubiese sido aquí, estuvieran todos los alumnos. Ah, usted no ha participado en los alimentos con ellos. No, no, no. La municipalidad tiene que tener pleno convencimiento de que realmente ha sucedido una intoxicación de parte de las autoridades de este colegio. En el caso que no sea así, tendríamos que hacer otra investigación paralela para saber quiénes son los verdaderos responsables de lo que ha sucedido. Entonces, hay alguien que ha repartido alimentos en la tarde. Y esto, digamos, va a traer como consecuencia un seguimiento de este plantel en cuanto al expendio de alimentos. Tiene que haber una sanción de alimentos porque se está contraviniendo la salud pública y peor todavía cuando está de por medio de los educandos.